Quisiera agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta actividad. Me sumo al soporte que dice Daniel a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes por hacer posible esta actividad, especialmente a la dirección de campaña de manera de juventud. Quiero hacer una mención rápida de cada uno de los diferentes coordinadores. Así de manera, abuelo de Águila, Dani Contreras, David Bayano, Junior Casanova, Evandy, Jordano, Las Medias, Magdalena, Patricia, Victoria, Daniel, cariñosamente Salamito, Evo, Ate Castro, Dami, Elisame, Sus, Tata, Merenta, Grazio, en fin, cada uno de ustedes. La regidora del Distrito Municipal de Santa Lucía, de lado está uno a uno que vino temprano. El soporte agradecer a Randy, agradecer a cada uno de los Distritos Municipales, tanto San Mero, Pedro Sánchez, Santa Lucía, el Batey Alemán, también las cuchillas, la hilera, en fin, a cada uno de ustedes por la participación, por estar dispuesto a difundir el mensaje de Danilo Medina. Y sobre todo, sobre todo, confiar en el próximo Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y eso va a ser posible, va a ser posible con el esfuerzo que ustedes les pongan, con las ganas, el ánimo, el interés que ustedes les pongan. Entonces, es por eso que les hago un llamado a que en este momento, los que tengan bíblicos, que tengan redes, o en su casita cuando lleguen, que se hagan eco de este taller y que pongan con vuestro nombre, el tema del taller. Yo confío en Danilo. Entonces, ustedes están acá, ustedes van a servir de plataforma, de agendas multiplicadores, para que en su comunidad, en su entorno, en su vecino, ustedes sean los portadores del mensaje de Danilo Medina, que indiscutiblemente, yo confío en Danilo, y va a ser el próximo Presidente de la República. ¡Danilo Medina! Miren, todo, todo producto tiene un resultado, ¿verdad? Entonces, como tiene un resultado, una propuesta maravillosa que hace el compañero, en Facebook, vamos a hacer un festival de demo, para animar, cantar nuevos votantes, sobre todo. Entonces, lo vamos a hacer en el parque municipal, y próximamente les vamos a dar todas las orientaciones del lugar, acerca de el festival de demo. Bueno, ya para concluir, hacer énfasis en lo que mencionaba así, cada uno de nosotros, cuando lleguemos a nuestra casa, o si tenemos un albergue, o algún dispositivo móvil, usar el Twitter, el hashtag, yo confío en Danilo, o sea, es el signo de número, yo confío en Danilo, y todo, todo pecado, y poner una razón, de la que se ha debatido hoy, por la cual, nosotros confiamos en Danilo, y lo mismo, en Facebook, escribamos una de las razones por la cual, nosotros confiamos en Danilo, y también, mencionar, el agradecimiento que hace el secretario, y está muy importante, a Dulce Sobrilla, a la prima, a la bella, a la bella Magdalena, a Patricia, etc. Y nada, ahora, bueno, ya podemos irnos a nuestra casa, a cumplir con este labor. Antes de irnos, un aplauso para ustedes mismos. Los coordinadores, atención, atención, los coordinadores, los capitanes, por favor, que no se bañan, que vamos a ir a Radio Seimo, al programa Echos de Liberación, ¿bien? ¿Positivo a todo? ¡Bien!